Hoy aquí en este primer encuentro hemos reconocido que el esfuerzo de la municipalidad inicial fue el del ciclovía y fue bien hecho. Hoy se adiciona lo del colector, que en este caso es un rescate y que privilegia también a parte de la ciudad que va hacia el sur como la colonia del Carmen y que nos da la posibilidad en su momento, al tener ya toda la infraestructura realizada, la canalización respectiva, a una calzada en paralelo a la de Albatres. Como un desfogue también de esta gran ciudad. Entonces queremos manifestar la voluntad de ser más eficientes en nuestros recursos. Le hemos mencionado al señor alcalde y a toda la corporación y a todo el equipo de alcaldes auxiliares el deseo también de tal vez comprar nuestros propios buses para tener un transporte propio de universidad buscando todos los permisos y todos los requisitos que tengamos que cumplir para poder circular por nuestra ciudad. Incluso fuimos un poco más agresivos de pedir tal vez la línea exclusiva del transmetro de poder circular ahí. Bajo el entendido de que la ciudad universitaria alberga más de 100 mil estudiantes y que nuestro colapso principalmente se da a partir de las 4 de la tarde. Ese es un tema que hoy EMETRA ha colaborado, también universidad ha podido incorporar ya especialistas viales de la propia municipalidad, en este caso agentes municipales que han colaborado y han sido parte del recurso humano de la universidad. Hablamos de los pasos a desnivel, ya se mencionó también el señor alcalde, la unidad técnica de la municipalidad lo ha mencionado, la posibilidad entonces bajo como se ha concebido el desarrollo de la zona 12, la opción A, un par de desniveles, específicamente uno de ellos en la 35 calle, que la misma municipalidad de Guatemala va a colaborar en un gran proyecto que es la segunda salida de la universidad hacia la petapa. Este es un tema que nos daría mucha más viabilidad y esa es parte de lo que queremos hacer hoy. Así que vamos trabajando poco a poco en esto, confiamos en que la universidad va a hacer bien las cosas bajo el entendido de que no podemos tener un colapso, una isla que esté causándole problemas a nuestra ciudad y que también merecemos un trato digno y que al día de hoy, en los últimos años, la municipalidad ha tenido toda la colaboración para que la ciudad universitaria pueda tener más eficiencia en su funcionamiento. Seguimos impulsando la línea 7 del Transmetro, en este sentido, desde el Hipódromo del Norte hacia la Universidad de San Carlos. En esto hemos hecho el día de hoy una presentación, hemos puesto algunas acciones que de parte de la municipalidad tienen que agotarse, estamos empeñados en que la línea 7 sea una realidad en el corto plazo.